¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no pasa nada Y como veis, estreno un nuevo traje También he desbloqueado el traje Stark de Homecoming Así que puede que en el próximo vídeo lo lleve puesto En este no, quiero ver este Y nada Míralo ¡German! ¡Cuánto tiempo! Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la general, ¿no? Vaya, supongo que estaremos un rato ¿Vamos a las preguntas? ¿Y un pulso de puntares? De acuerdo, apuñetazo limpio ¡Hola! Llevas guanteletes digitales, ¿no? Como quieras Si quieres luchar ¡Luchemos! Tío No puedo esperar a ponerte a la sombra para hablar de cierta ¿Es nuestra primera pelea? Yo tan joven e idiota Tú, solo idiota ¡Hablas demasiado! No es cuestión de opiniones Es decir, ¿hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona? ¿Y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo se me diría? ¿En palabras por minuto? ¿Sílabas por segundo? ¿O importa más cuántas palabras usa alguien para expresar un único pensamiento? ¿Es todo tan subjetivo? En mi opinión, algunos no hablan suficiente Por ejemplo, no cuentan nada sobre quién es su misterioso jefe para quien trabaja y ese tipo de cosas ¡Cállate! No puedo salir de aquí ¡Pilla! Vale, voy a atacarte de verdad Ahora sí Ahora sí ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si no lo hago, me mandarás a... ¡Oder! 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 Provuerdo ¿Sisteras quieres para ayudarme? ¡Deja que se lleve ese dinero! Lo siento eso es imposible Espero que le dé Aguay Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato Si hablo, estoy muerto. Me lo han dejado muy claro Vale, vale Vale, directo a tu cara Toma Me estás preocupando, Germán Tú no sueles asustarte de cualquier persona No Espera, ¿has dicho máscaras? Los tipos de las máscaras, ¿para qué quieren el dinero? Ay, ¿por qué me da? Sí Otra vez Madre mía No, y me da Vale Vale ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora Lo siento, Germán Oh Oh, oh Es por tu culpa Te lo has buscado Madre mía, tío Así que los tíos de las máscaras están De alguna manera Chanteanjeándole con matarle Al pobre Al pobre de Shocker Y para que le robe el dinero Bueno Estaba asustado y desesperado De repente estos demonios están por todas partes Bueno Vale, Yuri Shocker es todo tuyo Buen trabajo Hay una celda especial esperándole en la balsa Nos aseguraremos de que se queden en todas partes esta vez El cuadradito que yo dije que faltaba Shocker La banda de demonios Suena a titular del Daily Bugle Eh El Bugle es una agencia de noticias bastante correcta No sé si llamarlas noticias Bueno He escuchado que tienen reporteros muy buenos En fin Han llegado más informes sobre demonios Cifos enmascarados Ya te contaré Por cierto ¿Has hecho un estropicio muy gordo dentro del banco? Probablemente no quieras saberlo ¿Para qué preguntaré? Nos hemos cargado el banco Tengo que ponerme al día De lo que pasa en la ciudad Vale pues Vamos Hacia ahí mismo Habilidades Ah, esto me gusta ¿Qué tenemos? No parece que haya nada Vale Si no hay nada voy a hacer las torres Porque es que si no Esto se me va a quedar así No parece que todo No Jesse ata No Sin Si Suena La situación está bajo control. La situación está bajo control. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Una guerra entre bandas? Intentemos anticiparnos. ¿Alguna propiedad de Fisk se ha librado del cerco de esta noche? A ver... Una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros de Portside. Iré a ver. Gracias, Yuri. Pues... vale. Únicamente están quejando. ¿Alguna propiedad de Fisk se ha librado del castillo? Ni idea. Voy a enviarte a un agente para que se reúna allí contigo. Se llama Jefferson Davis. Es su territorio. Es un buen poli. Lleva años trabajando en el caso de Fisk. Si alguien puede saber qué está pasando en el astillero es él. Ok... Esto ya está, ¿no? Sí, esta zona ya está. Entonces... Ahí hay una mochila. Esto sí la voy a pillar. No, 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 no. Salte. Ahora. Bueno... Ay... Madre... Quería lavar esta camiseta... Hace seis años. Buah... Pfff... Vale. Pues... Vamos a hacer la misión y con eso terminaríamos. A ver si me da tiempo de... A ver, no sé si será toda. Pero bueno. Un mensaje de Doc. Peter, puede que me haya precipitado al recomendarte que busques otro trabajo. Tengo un plan. Necesito algo de tiempo. Quizá vivamos para inventar otro día. El amable Otto Octavius. Buenas noticias. Espero que su plan funcione. Atención a todas las unidades. Se está produciendo un tiroteo con los demonios. Diríjense a Hellstack. Cambio. Vale. Espérate. Vamos a hacer esto. Ya que está aquí. Pues mira. Ya ha muerto uno. Oye, oye. Madre mía. Que调. Casi. Vamos a b razor. Llevo. Llevo tú. Tenemos que volver a hacer este sueño. M сердio. Voy. Bien, pues ya está Ah, vale, pues nada Madre mía Vale Vale Ah, pero voy a ir a por el de la torre Porque si no Bueno Hola Nada ¿Y cómo me cargó a este? Si se puede saber Casi la cago Ah, de verdad No sé cómo cargármelo Vale, por ahí va uno solo Duerme la mona Ah, de verdad Ahí te quedas No lo has visto venir Pero literal Mierda Te habrá colado A suelo, guapo El que no sé cómo De estos ¿Cómo lo saco de ahí? Supongo que si voy por aquí Así No me verá Vale, hay uno Justo aquí de debajo Están rodeados Y por ahí hay dos Y por ahí hay dos Esos se están vigilando Así que no Se ve que estás aquí Oh, sabe que estoy aquí No Está aquí debajo Pero No sé Si hago eso Me van a ver seguro Ahora que estén separados Porque si no se van a dar cuenta Bueno, me han visto Bueno, me han visto igual Ahora se despistado Vale Voy a volarte la tapa Venga, inténtalo Venga Y tú The police ¿Sabes que no podemos Tener justicieros Colándose A hacer búsquedas ilegales? Ya, sí Lo sé Por eso traigo una orden ¿Qué te parecería Si hiciéramos Una búsqueda legal? Me gusta Como suena eso ¿Cómo se llama? Agente Davis Llámame Jeff ¿Y tú eres? Es una broma Mi hijo te adora ¿Y la orden cubre Lo de reventar puertas? No Sin un montón De papeleo adicional Vale Voy a buscar otra entrada Pues sí Un lugar tan ruinoso Debería tener un boquete En la pared O una ventana rota Mira por detrás Iría yo mismo Pero ya sabes No soy Spiderman ¿Y esto? ¿Por qué se me? Nada no ya Ahí No Ahí quiero Quiero Ah No 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 Se ha ido La parte frontal Pero seguro Que no han tenido Tanto cuidado Con el resto Por aquí No hay nada Ah Míralo y y para dentro me siento como en una peli de terror hola algún pescador lleno de odio y con un garcio por mano vale donde está esa puerta cerrada bueno ahora hay que ir a abrir eso pero creo que lo vamos a dejar aquí por falta de tiempo mía no por nada y como tengo que editar y tal el vídeo aún pues nada vale lo dejo aquí hemos tenido una buena pelea con shock queremos hacer hemos hecho las torres y hemos asegurado esto al menos por fuera así que próximamente abriremos la puerta